Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial, yo soy Samilu y hoy día les voy a enseñar a hacer estas ligas a crochet, para eso yo voy a utilizar hilo acrílico pero también pueden utilizar hilo de algodón o lana, un crochet de número 3, una aguja para lanas, una tijera, marcadores y esta liguita que yo estoy reciclando de unos pilis que tengo acá, pero si ustedes no tienen estos pilis también pueden encontrar esta liguita en cualquier mercería. Ahora sí vamos con el paso a paso. Vamos a dar comienzo con un anillo mágico, ubicamos la hebra más corta del hilo, formamos una X, tomamos el crochet, sacamos por el medio, giramos, tomamos lazada y formamos un nudo deslizado. Ahora dentro del círculo vamos a formar 6 puntos bajos, comienzo haciendo el primero, medio crochet, tomo lazada, tengo dos hebras en el crochet, vuelvo a tomar lazada para sacarla por esas dos, nuevamente voy a repetir lo mismo, tomo lazada, tengo dos hebras en el crochet, vuelvo a tomar lazada para sacarla por esas dos, vamos a continuar haciendo esto hasta completar la vuelta. Al finalizar tomamos la colita más corta, jalamos para cerrar el anillo mágico. En esta ronda vamos a hacer puros aumentos, eso quiere decir que en cada cadena vamos a hacer dos puntos bajos juntos. Ubico la primera cadena que sería esta, voy a meter el crochet, voy a tomar lazada, tengo dos hebras en el crochet, vuelvo a tomar lazada, saco por esas dos y formo mi primer punto bajo. Ponemos el candado, lo aseguramos y en ese mismo lugar vamos a hacer otro punto bajo porque recuerden que son puros aumentos. En cada cadena disponible vamos a hacer dos puntos bajos juntos. Ahora voy a ubicar la siguiente cadena que sería, esta ya trabajé, voy a la siguiente, voy a esta para formar otro aumento. Voy mi primer punto bajo, segundo punto bajo y tengo un aumento más. Al finalizar la vuelta debemos tener doce puntos bajos. Finalizamos esta ronda, ahora en esta que sigue vamos a hacer un punto bajo, un punto bajo y un aumento. Estoy haciendo el primer punto bajo, vamos a marcar, y en la siguiente cadenita disponible voy a hacer un aumento. Entonces esto sería mi primer punto, ubico la siguiente cadenita para hacer el aumento. Vamos a repetir lo mismo en toda la circunferencia. Al finalizar esta vuelta debemos tener un total de 18 puntos bajos, con un punto bajo y un aumento. Terminé la ronda, ahora en esta siguiente vuelta voy a hacer dos puntos bajos y un aumento. Quitamos el marcador, vamos a hacer nuestro primer punto bajo, tomamos lazada y formamos el primer punto bajo, marcamos, en la siguiente cadenita. Vamos a hacer otro punto bajo. Ubico la cadena, siguiente, meto el crochet, voy a tomar lazada, tengo dos hebras, vuelvo a tomar lazada y saco por esas dos. Y tengo mis dos puntos bajos. En la siguiente cadenita corresponde hacer un aumento. Meto el crochet para formar el primer punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo. Vamos a repetir lo mismo en toda la vuelta, dos puntos bajos solos y un aumento. Bien, finalizamos las rondas de aumentos. Ahora, a partir de aquí vamos a trabajar seis vueltas de puros puntos bajos. Quitamos el marcador para formar nuestro primer punto bajo. Y justo aquí, en este punto vamos a marcarlo. Para saber que es ahí donde termina cada vuelta. Recuerden, seis vueltas de puros puntos bajos y al finalizar cada vuelta deben tener siempre 24 puntos. Voy por el segundo. Tengo dos puntos bajos. Voy por el tercero y así hasta finalizar la vuelta. Nos vemos cuando ya tengamos esos puntos en nuestra labor. Completando esas seis vueltas debemos tener algo así ya tejido. Entonces quitamos el marcador porque vamos a empezar con las disminuciones. En esta vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Comienzo haciendo el primer punto bajo. Vamos a marcarlo. Siguiente cadena. Ubico la siguiente cadena para hacer otro punto bajo. Ahora viene la disminución. Vamos a tomar las hebras frontales de dos cadenas. Comienzo tomando la primera hebra frontal de una cadena. Voy a la siguiente cadena. Tomo la hebra frontal. Tengo dos hebras en el crochet. Tomo la lazada y voy a sacar por esas dos hebras. Tengo nuevamente dos lazadas y voy a formar un punto bajo. Que sería la primera disminución. Ahora las siguientes dos cadenas vamos a trabajar con puntos bajos. En esta cadena voy a hacer un punto bajo normal. O sea, solo. Siguiente cadena. Otro punto bajo solo. Y las siguientes dos cadenas voy a tomar las hebras frontales para hacer la disminución. Vamos a repetir lo mismo toda la vuelta. Al finalizar debemos tener un total de 18 puntos bajos. Tomo la hebra frontal de una cadena. Voy a la siguiente. Tomo otra hebra frontal. Jalo. Tomo la lazada. Saco por esas dos hebras. Tomo la lazada y saco por esas dos. Y he formado otra disminución. Llegamos a la última vuelta de disminuciones. Quitamos el marcador para hacer el punto bajo. Esta ronda va a ser de un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Repitiendo lo mismo hasta terminar la circunferencia. Hago el primer punto bajo. Voy a marcarlo. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora voy a tomar de la cadena que sigue la hebra frontal que sería esta. Voy a la siguiente cadena. Tomo también la hebra frontal teniendo dos en el crochet, dos hebras en el crochet. Tomo la lazada para sacar por esas dos hebras y nuevamente saco por esas dos. Tengo mi primera disminución. Voy a explicar mejor por si no me entendieron en la primera vuelta de disminuciones. Estas dos hebras son de las disminuciones. Estas ya están trabajadas y ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque estas están más apretadas. No se vayan a confundir, ¿sí? Estas ya están trabajadas. Continuaríamos en esta. Y como sé que es esa, porque el orificio es más grande y lo podemos visualizar. Acá vamos a trabajar un punto bajo. Voy a volver a explicar. Vamos a tomar en las disminuciones siempre las hebras frontales. Tengo la primera hebra frontal. Voy a la siguiente cadena para tomar otra hebra frontal. Y vamos a hacer el punto bajo con normalidad. Ven que acá queda más apretadito, como que más cerrado las dos hebras que he cogido. Y es así como nos vamos a dar cuenta para no confundirnos. Espero haya explicado bien esta parte y espero que me hayan entendido. Continuaríamos haciendo un punto bajo normal en esta que es más grande, el orificio. Vamos a continuar trabajando de la misma manera hasta finalizar la ronda. En este punto es un buen momento para empezar a rellenar. Me olvidé de mencionar al principio, entre los materiales, vamos a necesitar también napa siliconada para rellenar la bolita. La napa vamos a utilizar en pequeña proporción, será pues un poquito y más que todo para darle forma a la pelotita. Cuando ya hayamos rellenado ya este conforme como nosotros queremos que nos quede la pelotita, vamos a empezar esta ronda de puras disminuciones. Vamos a hacer puras disminuciones un total de 6 veces. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Al finalizar esa ronda lo que vamos a hacer es cortar la hebra y con la aguja nos vamos a ayudar llevando por cada una de esas hebras para cerrar por completo el círculo. Jalamos, llevamos la aguja por debajo sin apretar demasiado para no deformar la pelotita para esconder ese hilo. Metemos la aguja por debajo sin apretar el círculo. Metemos la aguja por esas hebras para rematar. Jalamos y cortamos. Una vez hecho eso vamos a ubicar el centro de la pelotita, vamos a meter el crochet y contamos 3 puntadas. Tengo 1, 2 y 3. Ahora vamos a traer el elástico. Metemos un lado del elástico. Y lo mismo vamos a hacer con la pelotita morada. También vamos a ubicar el centro, vamos a contar 3 puntadas. Una vez hecho eso vamos a anudar y esconder ese nudito dentro de una de las pelotitas. Nos ayudaremos con tijera o con el mismo crochet para poder esconderlo bien. Cuando ya esté escondido prácticamente nuestra liguita estará lista. Y como vieron en las fotos del principio quedan muy bonitas y muy coquetas en nuestras niñas. Espero que te haya gustado este tutorial. Y si fue así me puedes regalar un like, un comentario y por qué no suscribirte a este canal. Que yo siempre estaré subiendo tutoriales de costura y crochet. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y conmigo será hasta un próximo video. Chau amigos. Hasta la próxima.